La Fiscalía en Venezuela citó para el lunes al líder opositor Edmundo González Urruti. El diplomático de 74 años está acusado de los delitos de asociación para delinquir y conspiración. El organismo también lo investiga por subir a una web los documentos con los que la oposición respalda su victoria. Mientras tanto, los presidentes de Brasil y Colombia insistieron hoy que deben difundirse las actas desglosadas por meses de votación para reestablecer la credibilidad del proceso electoral venezolano. En Venezuela, el opositor Edmundo González Urruti criticó la situación que recibió por parte de la Fiscalía para este lunes. Lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales donde señaló que el fiscal Tarek William Saad lo está condenando de forma anticipada y ahora impulsa una situación sin garantías. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. El diplomático de 74 años tras las elecciones se ha visto obligado a resguardarse por seguridad ante las amenazas del chavismo. Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó a una protesta el miércoles cuando se cumple un mes de las elecciones. Machado dijo que se volverá a exigir que se reconozca la victoria en los comicios de Edmundo González Urrutia. El 28 de julio el Consejo Nacional Electoral dio como vencedor a Nicolás Maduro y esto resultó en una ola de protestas y arrestos. Hoy las familias de muchos de ellos llegaron hasta una cárcel en Carabobo para saber de los suyos. De verdad yo pido para mi hijo la libertad porque él es inocente de todo lo que se le está acusando. Que son unos cargos que de verdad no tienen sentido, en serio. Y según los grupos de derechos humanos, las protestas desde la elección han terminado en 2.400 detenciones. El oficialismo contabiliza 27 fallecidos. Iniciamos en Venezuela donde manifestantes que apoyan a Nicolás Maduro tomaron las calles de Caracas para celebrar un mes de su cuestionada victoria. Todo ello mientras continúan los arrestos a líderes y personas de la oposición. Una vez concluida la actividad, Maduro llamó cobarde a Edmundo González a quien le instó a respetar la sentencia del TSJ que ratificó su supuesto triunfo. Por su parte, el fiscal general del país, Sherrick Williams Zapp, anunció que el Ministerio Público giró una tercera citación contra Edmundo González. Él no se ha presentado a declarar ante la fiscalía. El líder opositor considera que en Venezuela no hay independencia de los poderes públicos y que ese fiscal hace las funciones de actor político de Nicolás Maduro y de la llamada revolución. Por cierto, el fiscal venezolano criticó a Luis Almagro, secretario general de la OEA, así como los presidentes de Colombia, Brasil y Chile, todos de izquierda, por solicitar la publicación de las actas que supuestamente le dan la victoria a Maduro. Estados Unidos y otros 10 países rechazaron el dictamen del Tribunal Supremo de Venezuela a finalchavismo que certificó la victoria de Nicolás Maduro del 28 de julio. El Departamento de Estado afirmó que la decisión del tribunal controlado por Maduro carece de toda credibilidad. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no reconocerá a Maduro como presidente electo hasta que se publican las actas electorales, mientras la presión del régimen contra la oposición crece. Por ejemplo, hoy la Fiscalía General anunció que citará a declarar al excandidato Edmundo González por sus vínculos con una página de Internet que contiene las actas. En Venezuela, el opositor Edmundo González recibió una nueva citación de la Fiscalía después de haberse ausentado hoy a su cita, mientras un alto funcionario electoral hizo declaraciones nada favorables al chavismo. Daniel Garrido tiene detalles desde Venezuela. Falta de transparencia y la posibilidad de un fraude electoral masivo. Así calificó uno de los cinco rectores del poder electoral desde la clandestinidad al proceso de votaciones que dio como vencedor a Nicolás Maduro, triunfo avalado por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 22 de agosto. Con estas palabras se refirió el rector del poder electoral, Juan del Pino, a lo que vivió la noche de las votaciones el 28 de julio. Según él, a las nueve de la noche fui informado del presunto hackeo y por el que se aseveraba afectó la transmisión de resultados. Dijo que como rector principal, al no subir a la sala de totalización, carezco de la evidencia que respalda los resultados anunciados. Mientras, este lunes no acudió a una cuarta citación el político opositor Edmundo González, de 74 años, a quien el gobierno acusa de usurpación de funciones e incitación a la desobediencia. González podría ser arrestado por orden del Ministerio Público por hacer públicas las actas escrutadas en la votación presidencial. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El proceso electoral presidencial del 28 de julio pasado en Venezuela no cuenta con los avales suficientes para ser considerado su resultado como creíble, como confiable. El propio Maduro ha lanzado duros señalamientos contra su rival de las pasadas presidenciales. Del criminal Edmundo González Urrutia, que está escondido desde entonces, escondido, fugitivo de la justicia. El próximo periodo presidencial, constitucionalmente, iniciará el 10 de enero de 2025. Tras el arresto de dos mujeres periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció una nueva ola de represión en contra de este gremio que ya lleva 13 personas detenidas en el contexto post-electoral. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. La Prensa